Buenas tardes y con el cordial saludo Tardes, tardes, si son tardes Me van a estar avisando que va a haber tormenta de hielo, de nieve y de Y de hielo negro y no se que tanto mas Ya esperemos y todo este tranquilo Y tenemos que pararlo, no tenemos que parar Entonces llegamos a San Antonio Casi, casi Pero el asunto es, quiero dejarles una referencia Porque uno y demás que están varias cosas así son nuestras Estos climas Desde los primeros días, uno viene sin experiencia Y viene, como decían, y ahora que está pasando ¿A poco es normal esto? Y si es normal, si es normal Y hace muchísimo bien, y pasaron en las noticias Una de las noticias, una de las estadísticas Una de las estadísticas en las noticias De porqué existen las caramolas Y los caramitos, no los finos acuerdan Y más que nada Y más que nada, nos van a la arena Y ahí está la, a la tierra Ok Me han ganado ahí una de varias, varias estadísticas De porqué Ahorita Ahorita déjame, pongo atención en esto Ahorita irse los de aquí Bueno, aquí lamentablemente ya hubo un accidente Raza Yo hice nada más, y eso es que todavía no empieza lo fuerte Pero aquí ya nos están desviando Por un accidente que hubo acá de Aranjito Un accidente La razón es que ya cerraron varios caminos aquí, miren Está todo cerrado Y acá está la ciudad de San Antonio, Texas No te Kent y Los Cintos No te dugan No te dugan En la zona de San Antonio, Texas Aquí hay un accidente Si,citando Aquí están las noticias, que cuando uno viene manejando, siempre vas yendo hacia adelante, y puedes ir viendo siempre hacia adelante sobre qué está pasando adelantito, queriendo ver más allá de lo que no alcanzas a ver, me dedico a tu precaución, a veces con el miedo, te vas olvidando de tu velocímetro, y cuando está lo que es blanco de la nieve, o blanco de la neblina, lo que es neblina, ya a veces no se mira lo que son referencias de los costados, ni de los de arriba, las referencias que vayas pasando, no se ve a qué velocidad puedas ir, por ejemplo aquí es el lado de la derecha, o de la izquierda, otro accidente arriba, cuidadito, pues si te das cuenta a que procedemos, claro que despacito y eso, pero venir viendo todo lo que es lo blanco, lo que es lo gris, y lo peor de noche, otra de las cosas que subes, tú saltas, tus luces altas, o se mira más blanco, de noche haces eso, y se mira más blanco, entonces se dice, que al hacer ese tipo de acciones, tu cerebro viene viendo hacia adelante, pero queriendo, queriendo, queriendo avanzar, no tienes esa referencia, y tú vienes acelerando, porque no sabes si vas derecho, o vas despacio, muchos no seguían en esas referencias, no seguían, y te olvidas, al hacer todo eso, te olvidas de tu velocímetro, entonces, pues la recomendación, y la referencia de siempre va a ser, volteen a ver, al velocímetro, no se le peguen tanto a las unidades, porque hay muchos que vienen acá de, ahora sí que de picudos y de valientes, y, m, no pasa nada, y luego te dicen, tú dale, que al cabo no mandan las fuentes, y no pasa nada, pero lo que ha pasado, es porque ha pasado, por lógica, es porque ha pasado, que a ellos nunca les haya pasado una cosa, pero sí ha pasado, entonces hay que tener todo ese tipo de precauciones, siempre ver el velocímetro, pero siempre ver el velocímetro, y cuidado con estas racitas, que se paran acá, a ver el chisme, no están todos accidentados, y este bato se frenó, no puede ser como nada, no puede ser bueno, y también el asunto de muchas cosas, se frenan, a los vehículos le frenan, pero como muchos vienen bien cerquitas, vienen bien cerquitas del otro, pues el que vio que frenó, el de adelante, ya vuelve a frenar su carro, y el de atrás, le frenan, y el que está atrás de ese, le frenan bien, y empieza un frenadero, que llega el momento que se derrapan los vehículos, y existen, llegan las carambulas, uno por no tomar las distancias, otro porque la prudencia, y otro porque te viene engañando, la nieve, y la neblina que viene engañando en el cerebro, te vienen engañando, nunca volteas a ver acá cuánto vienes, y pasan las cosas, pasan las desgracias. Y luego he visto varios videos, Rosita, hombre, no he visto varios videos, que vamos a ver que podemos entender de aquí más, ¿verdad? Pero pues todo el mundo nada más saca sus videos, diciendo que acá andamos en la nieve, acá andamos en el cielo negro, que para los que no conocen, así se pone, bueno, no conocemos, perdemos unas referencias, unas explicaciones, ¿verdad? Y a mi poca experiencia, lo que yo les vengo diciendo, pues poco de lo que yo les vengo diciendo, ¿verdad? Porque no, no muchos, o no todos, nadie te dice que puedes hacer, que puede estar pasando, bueno, como desempeñas el vidrio, como lo desempeñas, y eso va a traer un polo de calefacción a la canela, claro que la calefacción a la canela, porque se va desempeñando, y así lo desempeñas, lo descongelas también, y se me ocurrió, dije, no, pues que nadie dice nada, bueno, pues como les puedo decir, oye, déjame, acuerde, y me voy a buscar, me voy a buscar de que, que puede pasar, que puede haber. Pero eso es lo que, eso es lo que les traigo ahora, recita, eso es lo que les traigo ahora. Tomen sus precauciones, tomen sus referencias, tomen la conciencia de siempre volver a ver el velocímetro, y entender el momento que te tienes que detener, pues ni modo, hay que pararte mejor, y esta muy feo. y otra de las cosas, empieza el tráfico, y si vas dentro del tráfico, pues ya vale aún, jejeje, ahí te la llevas, ahí te la llevas, y así es un momento, un espacio donde no haya tanto tráfico, ah, pues ahí vete, ahí sí vete, pero donde hay mucho tráfico, hay que tener mucho cuidado de todos lados, por las llantas listas, los cabrones se derrapan, aunque traigas todas sus precauciones, eh, también eso tiene mucho que ver, tienes que tener buenas llantas. y otra de las cosas, pues no venir de Picudo, miren ese que me quedan de rebasar, está bien verdad, está viendo dentro del margen de su aceleración, pero este que viene de este lado, lo rebasé hace rato, pues casi, casi se paraba, pero como lo rebasó aquel, jajaja, pues ahora viene diciendo, pues yo pude por ese lado, y acá atrás viene otro compañero del que me imagino que también viene picudiando, diciendo, ah, no perdón, pues vamos a estar hoy, entonces, también hay que entender de que pues, no puedes venir a picudiar, solamente tienes que venir a manejar tu modo normal, poder manejar seguro y llegar con bien a donde vas. Ahí va el otro, eh, ahí va el otro. Pero bueno, nomás que van abriendo también las ondes, bajan al 5 por favor, jajaja. Ay no. Esto ya recio, esto ya recio, esto ya ha recio. Hijo, pues. Ah, demoré policía. Avancemos con cuidado. Se ve a donde viene el polvito, ah no, ah, el lombito. No sé qué se ve, este que. Ahí viene la puerta, viene la puerta. Como ya se va frenando el canado, antes de llegar, podía una vez tomarme la velocidad. Una vez, antes de llegar ahí. Ah, es que ya me patiné. Ah, ah, ah. Más despacito, wey. Más despacito. No, no. Más despacio, me dicen. Más despacio, se puede, más despacio. Más despacio. No pasa nada. Más despacio puede pasar, pero más tranquilo. ¡Cuidado! Cuidado. y en la llámara delante hay unas torretas que se van señalizando señalizando algo pero si son torretas pues significa que más precaución, entonces si no le jugamos a vivo más tranquilos más tranquilos esto es lo blanquisco que se viene y ya es un puro hielo ya es un puro hielo ya está congelado ya está a lo mejor se le tuvo y nos aguantamos un rato ok pero si toda esa vuelta de rueda miren nada más toda esa vuelta de rueda ¿cuál debe ser? bueno no sé si tenemos vision al menos hay vision ahorita ahí arriba se va frenando ahí arriba se va frenando hay pero si lo vemos desde aquí pues ya una vez más que la da la reseña porque es el parquete que ya sea Hayan, 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 hayan Bueno, nos acabas de saber o bueno por ahora, vamos a tener en cuenta que ya está pasando algo O es igual, van despacito Bueno, tomo mis referencias y entonces vamos a tomar antes Y yo no tengo hielo negro ni habiendo blanco Pues ahí sale blanco yo pienso que es blanco oye del lado izquierdo no hubo accidente fíjense no hubo accidente pero hay una queda subidita igual en este si ve nada vamos aquí a este lado del lado tercero no hubo accidente porque todos se están parando iba subiendo primera ya en la subidita que había cuando se iba patinando entonces todos se están deteniendo pero no hubo accidente entonces hay muchas cosas que hay que ver se para por cualquier cosa también tenemos la intención de todo y 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